Hola, mis amores mágicos, ¿cómo están? Bienvenidos o bienvenidas a este video. Si no me conocen, mi nombre es Daniela, y si sí me conoces y estás aquí otra vez viendo mis videos, te mando tanto amor mágico y mucha gratitud. La razón de este video es para explicarles un poquito del curso que se va a abrir para el noviembre de Sanando de Hipotiroidismo. Es nuestro tercer curso que damos, con mucho éxito y con buenas noticias de la mayoría de los estudiantes o compañeros de camino, porque han visto bastantes cambios, avances y hasta sanación completa de su tiroides. ¿De qué consiste este curso? El curso consiste en cuatro sesiones, todos los lunes del mes de noviembre. Esto se hace a través de la plataforma de Zoom. Nosotras, que es Anaí y yo, ahorita les explico quién es Anaí, les mandamos un link a su correo todos los días, bueno, todos los días del curso, para que ustedes nada más accesen y puedan escuchar las dos horas de clase. Por lo menos, decimos dos horas como límite, pero en sí es una hora, y la última hora es para resolver preguntas. El curso incluye un e-book que escribimos Anaí y yo, y ahora les voy a decir quién es Anaí. Anaí es una nutrióloga especializada en tiroides y en alimentación vegana y vegetariana. Tiene bastantes cursos y certificaciones. Es una nutrióloga bastante preparada, es mi amiga y socia en este curso. Y junto con ella diseñé este curso para las personas que estuvieron interesadas por mucho tiempo en que yo las coachara de hipotiroidismo. Como Anaí fue parte de mi sanación, decidimos hacer mancuerna y escribimos este e-book, que lo desglosamos en la siguiente manera. Lo primero es que vamos a presentarnos quiénes somos, cuál fue nuestra historia, porque tanto Anaí como yo sufrimos en el pasado de hipotiroidismo y logramos normalizar nuestros niveles por una manera natural. Vamos a hablar también de la tiroides, qué es lo que causa el hipotiroidismo, la suplementación, los estudios que te tienes que hacer, qué tipo de alimentación tienes que llevar, qué tipo de ejercicio tienes que hacer durante tu sanación y después de tu sanación, qué otras prácticas alternativas te pueden ayudar a sanar, como acupuntura, como masajes linfáticos, entre muchas otras prácticas. Te damos algunos tips de remedios naturales, por si se te cae el cabello, por si tienes piel seca, etc. Y vamos a responder las preguntas mucho más frecuentes que nos hacen y al final les damos nuestra referencia bibliográfica. Esto es a grosso modo, porque vemos cada clase o taller cómo es que todos estos componentes de manera holística ayudan a una sanación o un restablecimiento de nuestra salud tiroidea. Y nosotros lo hacemos de una manera muy integral, porque ocupamos, abarcamos el campo de la nutrición, de la sanación de nuestro cuerpo físico, de la sanación de nuestra alma o espíritu, de entender el estrés y por qué el estrés tiene episodios trágicos en nuestro cuerpo. Tenemos un invitado especial en todos los talleres, que es Mirko Rugiero, que es mi terapeuta de biodecodificación biológica y nos ayuda muchísimo a entender por qué muchas mujeres les detona el hipotiroidismo más que en hombres o por qué en mujeres que se convierten en madres. Y esos son unos ejemplos, nada más. Pero hay muchas razones por las cuales el hipotiroidismo se da en las personas y no nada más es una, es multifactorial. Y por eso hay que hacer bastantes cambios en nuestra vida. Yo pienso y estoy muy segura que la sanación es una decisión muy fuerte. Yo he platicado últimamente con personas que tienen pancreatitis, que les da enfermedades neurológicas, y que yo les digo, bueno, ¿qué estás haciendo para sanar? Y me dicen, pues nada, hago lo que me dice mi doctor. Y sin ánimo de ofender a los doctores, yo creo que la sanación va más allá. Cuando tú realmente quieres sanar, tú vas y tomas todas las opciones posibles. No te quedas con alguien que te da un diagnóstico y te dice, vas a vivir medicada por el resto de tu vida, como así me lo hicieron a mí. Yo dije, esto para mí no es la respuesta que busco, yo busco otra cosa. E inicié toda una jornada, una aventura de sanación. Y en ese camino me fui encontrando a personas que lograron la sanación, mis maestros de vida aparecieron, libros, autores. Es tener las ganas de sanarte, no curarte, sanarte. No tapar hoyitos con medicina, sino realmente sanar desde la raíz. Cuando tú lo decides, aparecen los maestros, aparecen las personas. Cuando tú nada más buscas rápida la solución, no descubres el tesoro que está escondido tras la máscara de enfermedad. Para mí, cuando tú descubres por qué te enfermaste, es descubrir la lección que te está dando la vida. Entonces dices, ah, estaba siendo demasiado cruel conmigo misma. Estaba tratándome o comprando la peor comida. O realmente estaba en niveles de estrés máximos. Después de mi embarazo no realmente nutrí mi cuerpo y me quedé sin los nutrientes necesarios para seguir funcionando, etc. Por eso lo que hacemos Anaí y yo es un abordaje holístico. También les brindamos contactos para que ustedes tengan una asesoría posterior con doctores funcionales, que ellos son mucho más abiertos a la posibilidad de sanar con suplementación y no con reemplazo hormonal. También nosotras les vamos a brindar un detox, es decir, un programa de desintoxicación de mes y medio, donde ustedes van a poder quitarse alguno de los metales pesados que tiene en su cuerpo, alguna de las toxinas, desinflamar su cuerpo. Y el detox está enfocado en nutrientes, no en, digamos, comida. Muchas de las pacientes que hemos tenido, al principio es como de, no, es muy poquita comida, cómo me hacen esto, qué más puedo comer. Y a la semana y media me dicen, no puedo creer que no necesito tanta comida. Con los nutrientes que me dan, quedo ya muy satisfecha. Entonces es como quitar demasiadas barreras, es quitar demasiados límites que tenemos, como por ejemplo el de, tenemos que comer siempre, tenemos que comer abundante, a más bien enfocarnos en nutrientes, a ser comedores intuitivos, a darle a nuestro cuerpo lo mejor que podamos y enfocarnos en tener una vida tranquila, quitarnos no solamente los tóxicos de la comida, sino la familia tóxica, los amigos tóxicos, las relaciones tóxicas. Y muchas veces, más que regalarles una sanación, es ser sus compañeras o ser sus guías para emprender una nueva etapa de su vida. Yo recibo muchos mensajes de tanto bonitos como malos y hay uno muy chistoso que se los voy a poner aquí en este video que dice, a mí me vale pito eso del hipotiroidismo, a mí dime cómo me quito estos pinches ojos saltones, a mí no me importa. Y yo así como, es un mensaje, yo, señor, relájese. O sea, de verdad que, no wonder, no tengo la sorpresa, no me causa sorpresa que usted esté tan enfermo. Porque es el nivel de ser tan neurótico, de neurosis, no es normal en una persona armónica. Para las personas que me han preguntado o que me han sugerido que les enseñe mis estudios de sangre para ver cómo estaba antes y ahora cómo estoy, aquí se los voy a mostrar. Es una, solamente es un ejemplo de un mes de trabajo y pues esto incluye alimentación, trabajo corporal. Este es mi examen de sangre número 3, a mitad de mi sanación, ahí mismo dice TSH high, de alto. Y pocos meses después, este es mi examen número 4, a final de mi proceso, donde el TSH está bajito y los demás niveles ya regularizados. Y no solamente eso. Quiero decirles que las personas que ya tienen un historial de hipotiroidismo y logran cambiar sus hábitos y restablecen sus niveles hormonales y vuelven a los hábitos de antes, muy fácil van a regresar. Una sanación es comprometerse con tu cuerpo para darle lo mejor, para entender lo que te pasó y no repetir los mismos errores de antes. Ahora sí, me despido con mucho gusto. Si gustan información acerca del curso, de las asesorías, se las dejo en la cajita de descripción o en este correo electrónico me pueden escribir. Con mucho gusto les contestaré. No les mando más que amor, buenas vibras y mis mejores deseos para que sus sueños se les materialicen, ¿ok? No les mando más.